Los agentes de policía de la estación ubicada en el corregimiento de Valencia de Jesús jamás imaginaron que su jornada laboral se viera interrumpida al asistir al parto de una indígena aruaca. Según se conoció por una fuente oficial, la indígena llegó hasta el lugar a tempranas horas del día de este jueves. Allí pidió prestado un baño a los uniformados, quienes inmediatamente le indicaron que al lado de la estación había uno disponible. Con el transcurrir de los minutos, escucharon fuertes gritos y luego se percataron de que la mujer se encontraba en trabajo de parto. Los miembros de la fuerza pública le pidieron a una enfermera que habita en la zona que les ayudara a brindarle asistencia y entre todos trajeron al mundo un bebé que nació en óptimas condiciones. Luego del nacimiento, trasladaron a la madre y al neonato a bordo de una ambulancia a una clínica de Valledupar. Cabe destacar que la comunidad aplaudió la actuación de los policiales quienes se solidarizaron en un momento tan importante como es traer al mundo una nueva vida. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valledupar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.